No, no, no vivo sin ti No Ey, si a mi mami, escucha baby Solo en pensarlo siento que ya me morí Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Adiós mi sweet lady, gracias baby A pesar del corto tiempo yo fui feliz Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me siguieron que había llegado el fin Es tan grande el error que cometí Que estúpido y tonto que fui Solo en tu amor, suelo pensar Mi alma llora porque tú no estás Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Vivo en la misma casa, la naranja da La puerta abierta si quieres regresar Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me dijeron que había llegado el fin Y no es tan grande el error que cometí Que estúpido y tonto que fui Sé que estás triste y te sientes sola A pesar de la distancia Si eres el mal y te amo ¡Oh! No me vivo sin ti No me vivo sin ti Adiós mi sweet lady, gracias baby A pesar del corto tiempo yo fui feliz Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor